Fugemos en el bosque mientras la niña no está. Si la niña aparece, la niña nos comerá. ¡Ay, mi niña nos come! ¡Ay, mi niña! La niña llegó a comernos. Y Oswaldo se fue. Oswaldo se perdió en el bosque. La niña nos está llevando a un lugar secreto que nadie... Por primera vez vamos a mostrar el lugar secreto de la casa hogar. ¿Qué habrá aquí? Vengan a ver. Hay algo muy bonito. Miren qué hermoso camino. Miren qué hermoso bosque que hay aquí. Tenemos... ¡Vengan! Miren. ¡Tenemos este hermoso patio que lo vamos a adecuar a futuro para que nuestros sitios también puedan estar aquí descansando. ¿Estamos dónde, Marlene? A la altura de la casa hogar. Vengan a ver. Hermoso que se ve la casa hogar. Desde aquí todo en amplitud. Tenemos aquí un árbol de capulí. Que da bastante sombra. Aquí tenemos, miren, a todos cómo nos están mirando. Es un bosque muy bonito que, si en un momento queremos ampliar la casa hogar, vamos a ampliar con toda esta área. Pero vamos a seguir conociendo. Venga. Miren, este es el otro extremo del bosque. Y aquí hay una vista hermosa. Se ve toda la casa hogar. Y aquí arriba, algunos están a nosotros, curioseando a nosotros. Pero qué hermosa que se ve la vista desde aquí. Esta es la parte alta de la casa hogar. Donde tenemos un hermoso bosque. Que les estaremos contando en los próximos videos. Cuál es la iniciativa que tenemos. Qué queremos hacer con este bosque. Así que no se pierdan los próximos videos. Hay mucha naturaleza por mostrar. Vengan, les muestro un poco más. En un futuro, ojalá y todo esto se convierta en la casa hogar. Una área con bastante verde. Para que ellos puedan disfrutar de la naturaleza. Muchas áreas de distracción, sombra. Está muy bonito el lugar acá. Lo podemos hacer. Comenten si quieren que esto también sea parte de la casa hogar. Dejen sus comentarios. Si se le puede ampliar la casa hogar acá. Únicamente, Marcelo, nos toca alargar el cerramiento con malla. Porque sí es bastante. Pero esta área es una área muy bonita. Que nunca hemos tocado cortando ningún monte. Exacto. Queremos conservar así. Luego, cuando hagamos acá el área de distracción de los trocitos. Ya se les mostramos qué queremos hacer. Así que no se pierdan los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.